Desde Barrancas de los Linocos y para Tane Tanay, Rafael Sarabia. La información que tenemos a esta hora tiene que ver con el dispositivo de seguridad que se viene implementando en el sur del estado de Monagas, específicamente en el municipio de Tostillo, debido al incremento de la inseguridad que se apodera de este municipio. El comandante, el teniente coronel Javier Rodríguez Finó, comandante del 513, la zona 51 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, cantonado en Morichal, conjuntamente con el mayor Jorge Gómez, quien es el comandante del destacamento rural de la Guardia Nacional cantonado en Temblador, fijaron una reunión con los distintos representantes de los consejos comunales y grupos productores agropecuarios para desarrollar un despliegue de seguridad en Barrancas de los Linocos y poblaciones adyacentes debido al auge delictivo. Por cierto, el comandante, el mayor Jorge Gómez, tiene pautada una reunión con los productores agropecuarios de la zona sur del estado de Monagas, que involucra también a los productores de la isla de Guare y todo el municipio de Tostillo, para buscar una salida a esta situación de inseguridad que viven los precios productivos en esta zona, en esta localidad del estado de Monagas, Barrancas de los Linocos, una población con más de 40.000 habitantes, han sido protagonistas de hechos irregulares, donde prevalece lo que es el sicariato, el robo a mano armada, el robo de vehículos, el robo de ganado en los premios productivos, actos de robos en las riberas del río Linocos, y esta situación alarmante tiene a la población en su sobra, la población barranqueña. Con esta información retornamos con el Tanetana y Rafael Sarabia.